Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, que seguimos con números complejos y se los advierto chicos, hoy vamos a ver un teorema superchido. Y pues bueno, en este caso superchido se refiere a que a mí me gusta. Y aquí está, y dice, si un número complejo es solución de una ecuación polinómica con coeficientes reales, entonces su conjugado también es solución de dicha ecuación. Sí chicos, esto es realmente muy fuerte. Y es que en el mundo habemos muchas, muchas personas a las que nos interesa encontrar soluciones de ecuaciones y también hay muchas personas a las que nos gusta buscar raíces de polinomios. Y bueno, la bondad o lo bello de este teorema es que te dice que si ya encontraste una raíz que es un número complejo no real, entonces de hecho no solo encontraste una raíz, sino de una vez estás encontrando otra, es decir, su conjugado. O sea, esto es un 2x1. Calle si tome mi dinero. Y bueno, ya que les hablé del teorema, pues vamos a hacer la demostración. Y vamos a empezar por considerarnos los ingredientes necesarios, es decir, una ecuación polinómica con coeficientes reales. Aquí es lo que teníamos, ecuación polinómica con coeficientes reales. Y el otro ingrediente que nos falta es un número complejo que sea solución de la ecuación. Aquí está, vamos a suponer que z es una solución de la ecuación. Ahora, ¿eso qué significa? Ah, pues que cuando yo sustituyo z en la variable, es decir, en vez de poner x voy a poner este z que ya encontré, voy a obtener que la ecuación sí se cumple. Y bueno, chicos, si ya tengo que esta ecuación sí se cumple, yo puedo felizmente conjugar de ambos lados y la ecuación se va a seguir cumpliendo. Es decir, que obtenemos esta nueva ecuación. El conjugado de 0, que es esta parte de aquí, es igual a el conjugado de esto de aquí. Y notemos, chicos, como ya dijimos que z era un número complejo, pues esto es un número complejo elevado a cierta potencia que sigue siendo un número complejo. Lo multiplicas por algún número real, sigue siendo un número complejo. Lo sumas con cosas que se ven más o menos iguales, siguen siendo números complejos. Entonces va de nuevo, de este lado tenemos un número complejo, de este lado tenemos un número complejo, que es una suma de varios términos, y pues lo conjugamos, ¿sí? Cuando conjugamos el 0, ¿qué vamos a obtener? Pues otra vez obtenemos al 0, ¿sí? Y cuando conjugamos este otro lado, pues lo que nos toca es hacer las cuentas a ver qué obtenemos. Y aquí les traigo las cuentas ya a ellas. Entonces empezamos por notar que el conjugado de 0 es 0, porque el conjugado, acuérdense, que lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. 0 no tiene parte imaginaria, así que no le cambiamos nada, se queda igual. Ahora, para calcular el conjugado de este lado, tenemos que notar que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo distribuir de alguna manera este conjugado, ¿vale? Y luego, ahora tengo que recordar, chicos, que el producto de los conjugados es el conjugado del producto. Y entonces, aquí en este caso, lo que estoy separando, viendo como productos, es los coeficientes por las potencias de Z. Y para mi siguiente arreglón, chicos, noten que le quité la rayita a los coeficientes. Y eso es porque nuestros coeficientes son números reales, por lo tanto, al conjugarlos se quedan tal cual como son. Muy bien. Y por último, voy a volver a utilizar que el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Chicos, yo sé que Z a la n es Z multiplicado n veces. Entonces, ahora, como el producto de los conjugados es el conjugado de los productos, pues el conjugado de Z a la n es Z conjugado a la n. Y aquí toca que nos pongamos felices como lombrices, chicos, porque ya logramos lo que queríamos. ¿Sí se dan cuenta? 0 es igual a esto de aquí. Pero, ¿quién es esto último, chicos? Este último arreglón es mi ecuación polinómica evaluada en Z conjugado. Y aquí ya está escrito lo que les decía. Como 0 es igual a mi ecuación polinómica evaluada en Z conjugado, lo que obtenemos es que Z conjugado es una solución de la ecuación tal como queríamos. Muy bien. Entonces, ya terminamos nuestra demostración. ¡Yay! Chicos, si tienen cualquier duda con esto de las propiedades de los conjugados, que son básicamente las que nos hicieron la demostración, pueden checar el video cuyo link les dejo aquí abajo. Y pues bueno, chicos, ya que estamos muy felices otra vez porque terminamos esta demostración, pues lo único que me queda es despedirme. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!